Las baterías que pueden ser el futuro del almacenamiento de energía. La gran mayoría de los usuarios quieren cargar su teléfono inteligente, su laptop o su vehículo eléctrico en menos de un minuto. Otros incluso quisieran que sus dispositivos mantuvieran la carga durante años. Las baterías son esenciales en nuestra vida diaria, ya que nos permiten cargar dispositivos cotidianos y almacenar energía. Pero cada tipo de batería debe superar sus propias limitaciones. Por ejemplo, para los automóviles eléctricos se requiere una batería poderosa pero liviana. Para almacenar energía renovable debe ser resistente y duradera. También es importante mejorar la cadena de suministro y el reciclaje de baterías. El ion de litio, de uso frecuente en la mayoría de las baterías, ya no es suficiente para satisfacer nuestras necesidades de forma sostenible y asequible. ¿Existen otras baterías que puedan solucionar nuestros problemas de almacenamiento? Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. La crisis del litio cada vez más cerca. El litio sigue siendo el rey del sector de las baterías, ya que es el metal más liviano de la tabla periódica y el más proclive a desprenderse de sus electrones. Las baterías de litio son relativamente más livianas, se cargan rápidamente y tienen una buena densidad de energía y ciclo de vida. Sin embargo, un informe del Foro Económico Mundial señala que la creciente demanda de vehículos eléctricos pondrá en peligro las reservas mundiales de litio. La oferta podría agotarse antes de 2025 debido a la escasez de yacimientos de litio de alta calidad. Pero no tendremos que esperar hasta ese año para que se desate la crisis. El precio de litio ya se ha disparado por la escasez de suministro, lo que ha llevado a que algunas compañías busquen desesperadamente alternativas para abaratar costos de producción. El precio internacional de litio ha aumentado en un 400% en 2022, pasando de 6.000 dólares a 80.000 dólares por tonelada. La creciente demanda de vehículos eléctricos de los últimos años es una de las principales causas. Los analistas Fabio Casarim y Víctor del Bouno han explicado que la oferta no puede satisfacer la demanda, ya que es difícil sumar nuevos proyectos a corto plazo. Chile y Argentina son los países con más reservas de este material, pero no son tantas como se cree. Además, no es fácil obtener el carbonato de litio. Se espera que el precio de litio baje ligeramente en 2023 debido a la rápida respuesta australiana y chilena y al posible aumento de la oferta de Argentina en 40.000 toneladas. El precio de litio no está publicado en el London Metal Exchange actualmente. En su lugar se establece en contratos a plazos, cuyo precio se ubica alrededor de 54.000 dólares la tonelada, mientras que los grandes fabricantes de baterías negocian nuevos valores diariamente. Ante esta situación, algunas empresas como Tesla han planteado la posibilidad de minar litio directamente. No es una idea nueva, pero ha cobrado fuerza con la alta demanda actual. Además, otras compañías como Ganfen Lithium también están tomando medidas para asegurarse el suministro de este material. Por eso se está desarrollando una gran cantidad de alternativas. Muchas de estas tecnologías tienen prototipos funcionando, pero aún deben superar limitaciones para poder entrar al mercado. Una gran mayoría de estas alternativas sigue utilizando el litio. Sin embargo, con una densidad energética mayor o mayor seguridad, se puede disminuir la demanda. Además, algunas alternativas pueden utilizar litio como complemento y no como principal componente. Pero antes de comparar las baterías más avanzadas en desarrollo, debemos iniciar con la batería de litio estrella de los últimos años. Hablamos de las baterías de litio hechas con níquel, manganeso y cobalto. La base de todas las baterías del mundo, baterías de iones de litio, NMC. Existen varias formas diferentes de formular la química de las baterías de litio. Una de ellas es la batería de iones de litio, NMC. La preparatura NMC se refiere a la composición química de la batería, que generalmente incluye níquel, manganeso y cobalto en diferentes proporciones. Esta composición de metales para formar el cátodo distingue a las baterías NMC de las convencionales. La combinación de metales permite mayor densidad de energía y mayor estabilidad química que las baterías convencionales. Las baterías NMC están entre las más baratas y las que mayor densidad energética producen de las baterías de alto rendimiento. Su densidad de energía varía entre los 150 y 250 vatios hora por kilogramo. Esto quiere decir que pueden almacenar más energía por unidad de masa. Por ejemplo, la batería de iones de litio de fosfato de hierro, batería de litio similar a las NMC, utilizada en vehículos eléctricos y almacenamiento de energía, tiene una densidad de energía ligeramente menor, generalmente en el rango de 120 a 160 vatios hora por kilogramo. Pero, así como las baterías NMC superan a otras en un aspecto, en otros pueden salir perdiendo. Por ejemplo, las baterías de hierro son conocidas por tener más seguridad y una vida útil mucho más larga. Pese a esto, el ciclo de vida de las baterías NMC es muy bueno, resistiendo entre 1.000 y 2.000 ciclos de carga y descarga, con una tasa C de carga de alrededor de 0,7-1C y descarga de 1-2C. Estas últimas cifras se refieren a la capacidad que tiene la batería para cargar y descargar energía a diferentes velocidades. La tasa C es una medida que calcula la velocidad de carga o descarga de la batería en relación con su capacidad nominal. Por ejemplo, una tasa de carga 1C significa que la batería se cargará en una hora si se carga a una corriente que es igual a su capacidad nominal. La capacidad nominal de una batería es la cantidad de energía eléctrica que una batería puede almacenar y suministrar cuando está completamente cargada. Entonces, la batería de iones de litio NMC tiene una tasa de carga de alrededor de 0,7-1C, lo que significa que tardará una hora y media en cargarse completamente si se carga a una corriente que es del 70% al 100% de su capacidad nominal. Mientras que la tasa de descarga de 1-2C significa que puede descargar energía a una velocidad que es de una a dos veces su capacidad nominal. Las baterías de iones de litio NMC son una de las tecnologías de batería más comunes y populares del mercado, utilizadas en una amplia gama de dispositivos electrónicos y vehículos eléctricos. Estas baterías tienen una larga historia que demuestran que son seguras y eficientes. Es decir, que cualquier batería nueva en el mercado tiene que superar las características comprobadas de esta clase de baterías. Entonces, ¿existe alguna que pueda hacer frente a la batería estrella? Veamos. 1. LAS BATERÍAS DE ESTADO SÓLIDO La tecnología de las baterías de estado sólido ha recibido mucha atención por su promesa de resolver algunos de los problemas que presentan las de iones de litio. Gigantes automotrices como Toyota se han resistido a fabricar coches eléctricos por la limitada autonomía y largo tiempo de carga de las baterías de iones de litio actuales. En general, las baterías de iones de litio tardan alrededor de 1 a 3 horas en cargarse completamente. La autonomía de los vehículos eléctricos actuales varía según el modelo y la capacidad de la batería. En general, tienen una autonomía media de entre 240 a 480 kilómetros por carga, aunque algunos modelos más avanzados pueden superar los 640 kilómetros. En comparación con los vehículos convencionales, la autonomía de los vehículos eléctricos sigue siendo un factor limitante, ya que la mayoría de los coches de gasolina pueden recorrer entre 480 a 800 kilómetros con un tanque lleno. La batería de estado sólido es una posible solución, ya que utiliza un electrolito sólido de cristal en lugar del líquido, lo que previene la formación de dendritas y mejora la densidad de carga de la batería. ¿Cómo es esto posible? Te explicamos. Las baterías de iones de litio hechas con el electrolito líquido pierden rendimiento con el tiempo debido a la formación de dendritas, lo que puede incluso provocar explosiones. Esto no sucede con las baterías de estado sólido, que pueden almacenar hasta tres veces más energía que las baterías de iones de litio hechas con electrolito líquido y se recargan en menos de una hora, es decir, son más eficientes y seguras. Una batería con electrolito sólido hecho de vidrio o cerámica tiene una densidad de energía de entre 250 y 300 vatios hora por kilogramo. Algunos informes indican incluso hasta 500 vatios hora por kilogramo. Además, la batería de estado sólido puede funcionar incluso en temperaturas ambiente de menos de 20 grados centígrados, siendo más flexible y segura frente a cualquier tipo de clima ambiental. Además, las baterías de estado sólido tienen una vida útil de 5.000 ciclos. Algunos hallazgos recientes sugieren que las baterías de vidrio podrían alcanzar ciclos de descarga aún más altos, llegando a los 23.000 ciclos. Sin embargo, a pesar de su potencial, estas baterías son costosas de fabricar, lo que limita su adopción en el mercado. Es probable que su uso inicial se limite a productos electrónicos de consumo y vehículos eléctricos específicos, ya que su alto precio se mantendrá durante algún tiempo. El premio Nobel y padre de las baterías de litio, John Goodenacht, no espera que estas baterías estén disponibles comercialmente dentro de los próximos 5 años. Además, se espera que pase aún más tiempo antes de ser lo suficientemente asequibles para su uso en vehículos eléctricos en general. 2. Las baterías de sodio. El sodio es un elemento químico que se encuentra al lado del litio en la tabla periódica, siendo ambos átomos muy similares en su estructura. Sin embargo, el sodio es mucho más abundante. Las baterías de iones de sodio tienen una gran longevidad, con una duración de hasta 2.000 ciclos, y aún se están mejorando. Actualmente, la densidad de energía de las baterías de sodio se sitúa entre los 70 y 160 vatios hora por kilogramo, pero se espera que en el futuro alcance los 200 vatios hora por kilogramo. Una de las ventajas del sodio es su bajo costo en comparación con el litio, mientras que el precio del hidróxido de litio ha aumentado significativamente en los últimos años, el hidróxido de sodio sigue siendo relativamente económico. En este sentido, el precio del hidróxido de litio aumentó de 6.800 dólares en 2019 a 78.032 dólares por tonelada métrica, mientras que el hidróxido de sodio está por debajo de 800 dólares por tonelada métrica. Además, la producción de baterías de sodio comparte muchos métodos y componentes con las baterías de litio, lo que hace que la transición a la fabricación de baterías de sodio sea más fácil y barata. Aunque actualmente las baterías de sodio tienen una densidad de energía menor que las baterías de litio, son más adecuadas para aplicaciones de almacenamiento estacionario. Sin embargo, algunos desarrolladores como Farion y Kettle están trabajando en la producción de baterías de iones de sodio a gran escala y se espera que estén disponibles en el mercado en un futuro cercano. 3. Baterías de iones de aluminio Las baterías de iones de aluminio se asemejan conceptualmente a las baterías de litio tradicionales, pero teóricamente permiten que el aluminio intercambie más electrones por ion, lo que se traduce en una mayor densidad y capacidad de energía. La empresa australiana Grafen Manufacturing Group ha desarrollado, en colaboración con la Universidad de Queensland, una batería de iones de aluminio con una densidad de energía de 160 vatios hora por kilogramo, la cual ha sido duplicada en pruebas más recientes. Otras estadísticas muestran densidades de energía posibles alrededor de 200 vatios hora por kilogramo, ciclos de vida de alrededor de 6.000 y una tasa C de 6C. El aluminio es beneficioso debido a su precio, disponibilidad y facilidad de reciclaje. Además, el aluminio y el grafeno son buenos en una batería para transferir el calor fuera y lejos de la celda, haciendo la batería más segura, asequible y ecológica. La batería de Grafen Manufacturing Group está actualmente en fase piloto, pero se planea comercializar una celda de bolsa para vehículos eléctricos en el año 2024. 4. Baterías de Niovio La tecnología de las baterías de Niovio permite evitar el problema de intercalación que impide la carga rápida en la mayoría de las baterías. La diferencia de las baterías de iones de litio, el Niovio permite cambios y descargas extremadamente rápidos, lo que significa que una batería de Niovio funciona más como un capacitor que una batería tradicional. La empresa Battery Strict en California está tratando de comercializar esta tecnología. Su batería de Niovio puede alcanzar un 80% de carga en solo 10 minutos, con una tasa de carga de alrededor de 6C. Estas baterías también pueden permanecer frías más tiempo. El gradiante de temperatura de una batería estándar es de aproximadamente 27 grados centígrados, pero la batería de Battery Strict tiene un gradiante de temperatura de 8 grados centígrados. El gradiante de temperatura se refiere a la diferencia de temperatura entre diferentes partes de la batería. La batería de Niovio tiene un gradiante de temperatura significativamente menor a las demás, con alrededor de 8 grados centígrados, lo que significa que la diferencia de temperatura entre diferentes partes de la batería de Niovio es mucho menor que la de una batería estándar. Un gradiante de temperatura menor es deseable porque puede mejorar su rendimiento y vida útil, mientras que un gradiante de temperatura elevado puede formar zonas calientes y frías en la batería, disminuir su eficiencia y vida útil. Las baterías de Battery Strict logran una densidad energética de 140 vatios hora por kilogramos. La empresa espera poder aumentar la densidad energética a 180 vatios hora por kilogramos, con un tiempo de vida útil de más de 3.000 ciclos. Aunque algunas pruebas arrojan que la batería logró durar hasta 9.000 ciclos de carga y descarga, la desventaja de esta batería se encuentra en la infraestructura, no existen instalaciones disponibles en este momento que puedan cargarlas a plena capacidad. Sin embargo, Battery Strict y la empresa brasileña CBMM esperan comenzar la comercialización este año o en el año 2024, con la intención de solucionar pronto los problemas de infraestructura. 5. Baterías de azufre de litio Las baterías de azufre de litio son química y estructuralmente similares a las baterías de iones de litio estándar. La diferencia es que se reemplaza el cátodo de litio por un cátodo de azufre y se sustituye un ánodo de metal pesado por uno hecho de litio. Si el desarrollo de este tipo de baterías avanza con el tiempo, puede marcar una gran diferencia en el mercado. Las baterías de azufre de litio logran una densidad energética de 443 vatios hora por kilogramo. Sin embargo, esta sorprendente cantidad de energía viene con un alto costo. Se degradan más que ninguna otra batería del mercado. Su formulación química las hace susceptibles a algo llamado lanzadera de polisulfuro, una reacción química adversa que surge entre los polisulfuros y la solución electrolítica de carbonato. Esta reacción puede envolver el ánodo y acelerar la degradación de la batería. Sin embargo, existen algunas investigaciones que pueden superar esta limitante. Los investigadores de la Universidad de Drexel, en Pensilvania, crearon una batería azufre de litio con una vida útil de más de 4.000 ciclos, pero todavía se encuentra en etapa de investigación. La batería de azufre de litio de Drexel se basa en una tecnología de flujo Redox. Utilizando una combinación de azufre y litio, almacenados en tanques separados, estos componentes se bombean a través de una celda de flujo. Durante la descarga, el litio se oxida en el ánodo, liberando electrones y produciendo iones de litio que se disuelven en el electrolito de litio. Al mismo tiempo, el azufre en el cátodo se reduce y se convierte en iones de sulfuro que se disuelven en el electrolito de azufre. Los iones de litio y sulfuro se mueven a través de una membrana porosa que separa los electrolitos y reaccionan en el cátodo para generar electricidad. Durante la carga, la reacción química se invierte para regenerar los iones de litio y azufre a sus estados originales. La batería de azufre de litio de Drexel ofrece alta densidad de energía, larga vida útil y mayor seguridad en comparación con otras tecnologías de batería. Su gran ventaja es que el diseño de celda de flujo permite el reabastecimiento continuo de los electrolitos, haciéndola adecuada para aplicaciones de almacenamiento de energía a gran escala. En esta lista de baterías se podría haber incluido las baterías de flujo Redox, las baterías de aire de hierro, baterías de metal líquido y muchas otras más. Sin embargo, no se incluyeron las plataformas que tienen algunas limitaciones de uso, como las destinadas al almacenamiento energético de escala de red. En cambio, las baterías que expusimos en este video podrían en poco tiempo estar alimentando dispositivos electrónicos de consumo masivo, en los vehículos eléctricos o en el almacenamiento de energía en el hogar. ¿Es posible que en el futuro una sola batería sirva para todo? Lo más probable es que los distintos tipos de baterías sirvan para diferentes propósitos. Es decir, algunas baterías serán una alternativa viable para alimentar los vehículos eléctricos, mientras que otras serán más adecuadas para el almacenamiento de energía estacionaria. Es bastante probable que la gran mayoría de estas baterías sigan utilizando litio, sin embargo, la ventaja está en que muchas lo tendrán como complemento, incluso algunas lo sustituirán por completo. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y tus mejores amigos para que también aprendan más de los avances tecnológicos del futuro. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida es mejor con la ciencia. Gracias. 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 Gracias.